Legislativamente, personal del Comando Radioeléctrico de Cutralcó se constituye en el segundo piso del bloque C7 del barrio General Belgrano de esta ciudad en razón de que un menor de 4 años de edad presentaba una herida de arma de fuego en la mano izquierda y una joven de 22 años de edad había sido alcanzada por un proyectil de arma de fuego en su abdomen por lo que ambos fueron derivados de inmediato al hospital local para la asistencia respecto al menor solo resultó con lesiones leves, mientras que la joven madre fue derivada de urgencia al Hospital Regional Neuquén donde alrededor de las 08.40, producto de las graves lesiones causadas por un proyectil, pierde la vida en virtud de este grave y repudiable suceso, se dio inicio a una compleja investigación a cargo de la doctora Marisa Chaica, fiscal de turno, junto a todo su equipo afectándose todos los recursos humanos y materiales disponibles de esta dirección de seguridad en mi cargo más de 70 efectivos policiales del Comando Radioeléctrico de Cutralcó, del GEO de Criminalística, Brigada de Investigaciones, de la Comisaría 15, del Barrio Pampa, etc. entre otros efectivos asimismo se recibió la colaboración del Departamento de la Unidad Especial de nuestra Policía con Asiento Neuquén Capital y del GEOP de Zapala también para trabajar en este hecho Disculpen, ¿se sabe en qué circunstancia fue herida la joven madre? La circunstancia en la que recibe el disparo de un proyectil de un arma de fuego fue en virtud de que tres masculinos que estaban en la azotea allí del bloque C10 compartiendo una noche de asado en esta terraza donde también pudimos encontrar ahí en el lugar algunos vestigios algunos indicios de algunas botellas de bebidas alcohólicas, de cerveza puntualmente en esa circunstancia y armados porque encontramos más de 30 vainas hervidas de calibre 22 largo regadas como bien lo declaró o lo expuso nuestra fiscal en el momento de los cargos formulados por toda la terraza del bloque C10 la verdad que bueno, ellos efectuaban detonaciones de arma de fuego hacia el bloque C7 donde está enfrente a línea recta a 51 metros para ser más preciso donde no hay nada que obstaculice la llegada del proyectil en estas circunstancias que lo que sea que lo haces que lo haces que lo haces